¿Qué, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? El día de hoy invité a mi papá a jugar Counter-Strike 2, a mi padre. Vaya que sí, el tipo tiene 8.000, 9.000 horas en el juego, o sea, no tiene sentido. Es bastante loco porque ha habido veces en las que yo estoy con él en la oficina, sobre todo cuando llego a ir a visitarlo. Se tienen que esperar hasta que termine la ronda, ¿no? No contesta hasta que termina la ronda y ya dice que pasen a la oficina para ver qué es el pendiente que tienen que ver. Pero hoy quería probar Counter-Strike 2, que al parecer no lo había jugado mucho y, bueno, una partida y demás cosas. Espero que les guste. ¿Ya acalentaste? Pues más o menos. No traigo el small. Tengo que grabar. ¿Tengo que grabar el flash? Gracias. ¿Estás? CT2, CT2. Platón, cobreme, cobreme, cobreme. ¡Claro! No, yo sí le disparé, pero no la maté. ¡Claro, botón, 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 botón! Cuidado, ¡claro, botón! ¡Claro, botón! ¡Piquenme! ¡Oh, Dios mío! ¡Habélo! 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 ¿Qué hace, loco? ¡Habélo! 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 Una bala, larga uno Ahora me bajo al medio ¡Mocos! Si vienes esto me saco tu mierda ¡No me jodas! Empieza a hacer saliva, hijo La gana, la gana, la gana Long, vamos CT y Long, fácil, fácil para ti fácil para ti CT 1 Un corto, un corto, un corto Flashing, flashing, flashing ¡Hala, chame! ¡Gracias! No, 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 no! ¡Gracias por ver el menito! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Nueva! ¡Los bajos! ¿Tienen la bomba ellos? ¿Muyó? Tienes la gente con la bomba ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se metió al humo yo, carajo ¡Dale al humo! ¡No, go, go! ¡No mames! ¡Eles hizo la bomba! ¡Y la ganamos! ¡La ganamos! I love you. La ganamos esa ronda. Ahí está el Loper. Agarralo. No. Tengo uno. No flash. Murió. No mames, a ciegas me mato de esto, ok. Lower, lower. Tiene un scout el tipo. ¿Qué onda con las balas de la Galil? What the fuck? Holy. Sí, por eso. Sí, güey. Te parecías al de Call of Duty, no mames. Se vio caer. Los huevos. Haga esta posición. No mames. Ahí se vio. Más mi volar la bolita, güey. Un med. Me maté. Me maté. Me maté. ¿Cómo sabías que había dos, cabrón? No, es el mismo. No lo maté. No, es el mismo. Un med. Un med. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Esto es lo mismo Larga uno Uno CT Lo matas y ganamos Buena Larga uno más Buenísima Espérame Tira Molly para CT Para corta, perdón Esa es Cruzo larga CT con ADW Planto para larga, cuidado larga Quédate ahí Murió corta, último está en CT con ADW Corta creo Buenísima Papá para el mayor Holy, holy que se ganó esa Hizo que wifie terriblemente mal Con los de larga ¿Dónde vas, pendejo? No mames, pinche flash Qué pedo Sí, ¿qué onda, no? CT1 CT1, 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 CT1 Minus copy Toma Ay cabrón, pensé que sí le daba Stake de AK, yo bueno Easy No, loco es que se me queda Se queda de forma más barata posible No, loco es que se me queda de forma más barata posible Bueno, sí, bueno Easy Bueno Me jodas Sí, soy yo, soy yo No, no, no No mames, ahí no No, no, tiene herpes mental Qué pedo, güey Qué pedo Qué pedo Sí, sí, sí Ya entró B, B, B No le piques, pendejo Puta madre El otro es un idiota, eh Son un no para así salirlo, mami Tú eres algo más Esto es buena S*** Go, 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 go Están muriendo afuera, güey Lover, lover, lover S*** S*** Dos mil, dos mil S*** 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 Good, mid Dos mil, uno más, uno más, uno más S*** S*** Oh, man Mid, 1 HP Nice, awesome One car, one car Car? No mames Mid one S*** 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 La madera Buena 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 Ayúdalo Ayúdalo Right side Right side Ay, buenísimo Buenísima, maldita s*** No, me jodas, loco Te salió lo Kenny Ass Un poco de suerte No, no, no El que andaba perteneos en T, no 8, B Lower, lower Ahora, eh Me corta por tu vida, eh Buena Corta, 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 corta Corta, corta, corta Corta, corta, corta Murió, corta Ay, c*** Corta Bien, también, también, no importa Ayúdalo ¡Muy bien! Mames Ayúdalo Está, está en el medio Medio, medio Mid, mid Loco le metí Le metí un tiro en la cara con la USB Toma ¿Venía contigo el verde o le dio caca mental? ¿Qué pasó? No No, yo vengo solo ¿Qué pasó? ¿Quién puso eso? No, no, no 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 No, no Ok, ok Ok El pego Vamos ganando No, no No mamá Este estúpido Corta 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 ¿Container blanco o todo? Últico, 10 HP ¡Buenisísima! Por favor, cámbiate de... Cámbiate de personaje Tiene una cara de que ha pasado por tanta cosa ¿Sabes cuál? Te agachas y es pa' m*** Voy para B Llega, pesca, pesca Llega, pesca Llega, pesca Llega, hermano Llega No, es que... ¡F***! 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 Eso no es bien ¡F***! 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 Oh, Dios mío. Corta uno. No sé dónde está el otro. Ahí, corta, último. Eso es. ¿Dónde está? Larga. Uno o dos en larga. Larga, larga, larga. Esto es vio. No mames, carro. ¿Qué dicen carro? Carro. Carro. Hijo de puta. Lanto B. Si cuela, cuela. ¿Tú atrás o no? No, 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 sin flash. Cruzado, 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 cruzado. Apunta, apunta, apunta. Tiro flash. Fue. Tiro flash. Tengo el hold. Fue. Veme, corta. Tú, veme, corta. Pucharon o no? También cut. Short, nice. Uno más. Todos, todos, todos. Last two short, last two short. Tengo cuatro medio. Van hacia ti, eh. Te comen. ¿Buena? Corta, creo. Ve, corta. Ve, corta. ¿Lo estoy viendo? Bueno. Buenísima, loco. Buenísima. La forniteada. Buena. Yo no sé de qué me río, pero bueno. No, quedaste 15-15. Está bien. Ah, pero ve el... No, está bien. El MDR, no, man. Bueno, no, es que ahí sí. Pero no, igual. Pero hay bajas que te las están taggeando y tú les metes una o dos balas y lo matas. O sea, haces mucha como kill assist. Pero al final estabas matando gente al 100%, ¿no? O sea, de 100 a 0. O sea, antes podías tener una muy buena gráfica y todo y de nada te servía si no tenías un buen procesador. Es que ahí es como una combinación de cosas muy interesantes porque antes podías hacer milagros sin gráfica, pero ahora lo que sucede es que si no tienes gráfica te va muy mal, pero si tienes gráfica te va mejor que antes. O sea, es una combinación ahí como que así de extremos. Pero es como debe de ser, ¿no? Sí, pero díselo a la gente que, bueno, no quiere o no se puede permitir una gráfica y se quiere morir. Y lo entiendo que es la mayoría, lamentablemente, pero no sé tú qué has escuchado en las redes sobre... Mucha gente como que no está contenta, ¿no? No, bueno, no. Pero también mucha gente lo que dice que, bueno, más que nada es la gente que tiene una buena máquina, dicen, pues evidentemente conforme pasan los años suben los requerimientos y no va a haber los mismos requerimientos de algo que salió hace más de una década. Y bueno, en cierta parte tienen razón, o sea, porque no se pueden quedar los requerimientos de las máquinas iguales pasando décadas y décadas, ¿no? O sea, es esperable que sea un juego más pesado. No, la molestia es, o sea, bueno, ahí es que hay dos versiones. Sí, salió el juego apenas, pero fue una beta sumamente larga, entonces en teoría tuvieron tiempo para hacer las cosas bien. Y la otra idea del hate es una idea completamente purista, en donde los pros ven cómo estaba el estado de CSGO y cómo estaba ya tan pulido, y llegaron a algo que no está tan pulido todavía. O sea, ahí es el hate, de por qué pasamos de algo más o menos pulido al 90, 95%, a algo que todavía le falta al trabajo, y ahí empiezan a tirar hate. Entonces yo creo que no es justificado, la verdad. Yo creo que tampoco, porque finalmente es un juego del que han vivido, y las mejoras, pues es en beneficio también de ellos, ¿no? Eso de lo de, de eso han vivido, está muy matador, ¿no? Sí está muy, muy desgraciado, ¿no? No, bueno, pero es que también tienes que ser agradecido en la vida, ¿no? Es muy chistoso porque, digo, la gente que sabemos más o menos cómo está el tema de la comunidad, de si es, o sea, realmente nadie ha salido a decir, cierren la boca que de eso comen, ¿no? Pero sí, o sea, es la verdad, o sea, alrededor de ese juego se ha hecho un negocio, y se ha hecho, obviamente, un nivel de competencia brutal, porque el nivel de precisión con el que ya se manejan los equipos, es justo, ¿no? Porque si no se vuelve ya aburrido, tedioso. Entonces no se me hace justo, la verdad es que no se me hace justo. Sí, no, yo creo que también ese argumento está mal. Ey, tenía rato que no invitaba a mi papá, ¿no? De hecho está bastante nice porque ya tenía ganas él también de jugar Counter Strike 2, y creo que lo había jugado más que nada en casual y probó Premier, pero no llegó a las suficientes partidas como para llegar a un rango en Premier. Está bastante cool, qué bueno que le ha gustado un montón, para darle un 8 sólido. Yo creo que está bien el juego, estoy muy de acuerdo que tiene que mejorar en algunas cosas, pero para tener un mes de vida por ahí, está bien, o sea, está bien. Denle un poco más de tiempo, algunos meses para que esté full, y yo creo que va a ser un muy buen juego, espero, al menos yo. Comentaros en la parte de abajo, espero que les haya gustado un montón este video, recuerden que pueden suscribirse a mi canal para más Counter Strike Baby y demás cosas de FPS competitivos. Un besote, cracks, gente, nos vemos, hasta la próxima.